Continuamos, la venganza será terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. ¿Está presente Gastón Chimiñel y se fue? Eh... Ah, lo iba a saludar. Por ahí estaba ahí atrás. Justo lo iba a saludar. Pero justo, justo en el momento en que se levantó. Terminó el programa. No, espere un poco. Ahí fue al baño. No, para mí se fue porque no lo saludamos, se enojó. Sí, dijo acá no me saludó. A ver, vayan a buscarlo al baño, a ver si está. Ahí fue uno a buscarlo. Julián, anda a fijarte si está Chimiñel en el baño. Bueno, pero... Bueno, pero... ¿Cómo? Ah, ahora bien. No, bueno, no, señor. Bueno. Pero diga que es un prócer de la venganza. Claro, sí, sí, nuestro histórico operador de sonido. Y operador de sonido durante todas las funciones de lo que me costó el amor del agua, por ejemplo. Vale. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo actuar ante un asalto en un restaurante? Ahí viene Jimiñeri. ¿Dónde? Ahí. ¿Estabas en el baño? Ahí lo fueron a buscar. Sí, dice que sí. Y decirle que termine de vestirse. Señor, por favor. Estuvo con la mano levantada, parece que lo estaban aceptando en el restaurante. Bueno, ¿cómo actuar ante un asalto en el restaurante? ¿Qué? Es muy importante esto, ¿eh? Si usted es chorro o si usted es compensado. No, no, no. Usted va a comer a un restaurante, justo lo va a hacer. Claro, usted es cliente. Está bien. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Mos? ¿Mos? ¿Llama al mozo? No, no. Ya es tarde. Yo llamaría al mozo. Pero bueno, vamos a ver lo que dice acá. Cada vez más. Sí. A ver quién es. Momento. Por favor, señor. ¿Quién lo llama cuando estamos siendo... ¿Quién lo llama? San Paoli lo convoca. Los peronistas, yo. Sí, lo digo. Bueno. Por favor. Es lo mismo. Este, bueno. Dice, cada vez más los restaurante concurridos vienen siendo uno de los puntos preferidos de los delincuentes. Claro. Ah, debido a la concentración de personas y el fácil acceso. Está lleno de gente. Esa gente tiene dinero, joyas, relojes. Ah, son todos macanudos los que van a los restaurantes. Depende en qué restaurante, señor. En todo, señor. Si tiene para ir a comer afuera, tiene. Bueno, para ir con las joyas y todo. Por eso, al ingresar a estos lugares, es importante que tengas, disculpa, que te tutees, ¿no? Sí, está bien, tuteame. Que tengas presente los siguientes consejos. Sí. Para saber cómo actuar ante un asalto. Muy bien. Primero, no pongas resistencia. No, no. No, nada. ¿Qué? Me vas a venir a asaltar, compadrón. Sacá la mano de ahí. ¿Tampoco? A mí no me toqué, sí. No me toqué. No me toqué la ropa. Con la comida, no, ¿eh? No, no. No, uno se tiene que quedar quietito ahí. Casi diría seguir comiendo con la cabeza. No, seguir comiendo no. No, porque le dicen... Yo sigo comiendo. Arriba las manos. Ah, pero te puede hacer mal. Claro. Te puede hacer mal porque te queda la comida acá. A usted le dicen arriba las manos. Y así usted tenga un chorizo pinchado. Levanta la mano con el chorizo pinchado. Claro. No, no vuelve al plato. No, aprovecha para meterse el chorizo en la boca a la pasada. Queda con las manos arriba. Dice, mantén la calma. No te resistas. Entrega las cosas que te piden. Claro. ¿Y qué te piden? Vamos, vamos, vamos. Objetos de valor. Vamos, vamos. No tengo nada. No esconda las pertenencias. Claro, porque hay algunos que se hacen los giles. Te vi que tiraste un reloj. Meten cosas abajo en la sopa. Claro. Abajo el puré. Meten toda la guita abajo del puré. Te vi que metiste el celular adentro del puré. Sí, sí, sí. No tengo más guita que esta. ¿Y con qué vas a pagar? No, acá no pago yo. Pero ¿cómo? Qué mabeca esto. Bueno. Dice, tampoco hacer una llamada con el celular. No. Pues se enoja el ladrón. El ladrón se enoja. ¿Y cómo que no? Sí, ya que estamos jugando. Estoy asaltando y voy a llamar a la policía con un celular. ¿Qué es eso? ¿A qué estás llamando? ¿Justo ahora? No, uno disimula. Estoy llamando a mi novia, que no me cree después. Qué raro. ¿Qué quiere que... No le cree... ¿Y quién es la señorita? No, me cree, cree que estoy con otra. ¿Y sí, la señorita que está con usted, quién es? ¡No! ¿Qué es eso? Bueno. Dice... No, los delincuentes pueden pensar que planeas atacarlos. Claro, porque usted hace maniobras extrañas por la mano. Claro, claro. Entonces... O llamar a la comisaría. Sí, sí. No puede llamar a nadie, por supuesto. No, no, uno se tiene que quedar quieto y sumiso a lo que quiere el ladrón. Sí, incluso medio chupamedic. No, no. Sí, róbame todo lo que quieras. Toma, toma esto también. No, porque parece que le está tomando... No, no tengo monedas. No, señor. Lo que usted está haciendo, señor ladrón, es justicia social. Pero ¿cómo le va a decir eso? Tiene razón, afanar de todos estos. Todos estos cajetillas. Claro. Se las llevaron todas. Sí. Tome. 50 pesos. Pero ¿cómo va a ser eso, señor? Evite mirarlos. Ah. Sí, porque el clásico que mirás, que vos lo mirás al tipo, y el tipo te mira y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué mirás? No, porque muchas veces cuando son asaltos comando así, los chorros, que es una banda de chorros, entran con caretas de celebridades, por ejemplo. O sea, sí, ¿qué me mirás? Claro. ¿Carlito Balá? Entonces, claro, que las que haya, señor. Bueno. ¿Qué me mirás? Los malhechores no decían, ah, tiene miedo que los identifiquen. Claro. Y por eso. En una ronda de... Acaba, fue a la comisaría y se me asaltó Carlito Balá. No. Pero señor, eran como seis, Carlito Balá. Bueno. Todos los hermanos de Balá. Y por esto no hay más posibilidad. Hay más posibilidad de que te ataquen si lo mirás. Claro. Uno tiene que mirar para otro lado. Sí. El plato. Mirá el plato. ¿Qué mirás? El plato. Mantén la mirada baja y sigue sus indicaciones. Sí. Ahí está. No caer en la histeria colectiva. No. ¿Cómo sería caer en la histeria? Un griterío, que la gente salga corriendo. No van a matar, no van a matar. No van a matar. Roberto, hacé algo. No sé para qué me casé con vos. Callate, Esther. Pusilámine. Que tiene muchas láminas. Sí. 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 Algunas personas comienzan a gritar o a llorar. Sí. Sí. Y me toca que me roben. Sí. Justo que me agarré toda la plata para pagar una cosa. Y bueno, ¿y qué vino al restaurante con todo para pagar? Sí. Porque cobro acá al lado. No permitas que esto te altere a ti y todo. Porque el ladrón se enoja cuando te ve llorar. Y sí, no le gusta porque es un problema. Sí, es un problema. Es un problema, por supuesto, señor. Sí, sí. Vamos, se puede ir apurando. Buenas tardes, señor ladrón. ¿Cómo le va? Me va mal. Por eso estoy con muy pocas pulgas hoy. Bueno, a todos nos va mal. A mí también me va mal. Yo no pregunté a lo que le pasa a usted en esa mesa. Sí, bueno, yo estoy mal también. ¿No me ves cómo estoy? Sí, pero yo tengo que volver. Y encima te tengo que... Bueno, tome toda la plata. Bueno, muy bien. Me voy. Entonces, espere, espere que tengo más. Listo, sigan comiendo. Buen provecho. Bueno, gracias. Ah, cuando el tiempo termine el asalto. Sí. ¿Qué haces? ¿Llamás al mozo? Y ahí te traes... No, no me vas a cobrar. Trae la cuenta. ¿Con qué te voy a agarpar? Aprovechemos, traeme seis pizzas para llevar. No, le trae la cuenta igual y, bueno, tenemos la diferencia... Y pasa otro día a pagar. Sí, tenemos la diferencia de... Eh, una diferencia acá. No, acá hay una diferencia, mozo. Tenemos la deferencia... Sí. ...de que por el mal rato que han pasado, que no fue responsabilidad de la casa. Qué sé yo. Ah. Por ahí se asaltan ustedes mismos. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir? ¿Cuándo paso? ¿Cuándo viene la gente a cobrar? ¿A pagar? ¿Quién es usted? ¿Por qué? Hasta hace un rato era el chorro. Yo soy el chorro, estoy en la puerta. Ah, porque... ¿Vino acá a hablar con el dueño? Claro. ¿Cuándo paso? ¿No es el que me afanó recién? Sí. ¿Y ahora qué anda tanto arreglando ahí con los dueños? ¿Cuándo paso? ¿Cuándo viene toda esta gente? ¡Fuera, ladrón! ¡Te vamos a denunciar! Listo, hasta el martes. ¿No? Después, protege a los menores de edad. Si te encuentras con niños durante un asalto, haz que se ubiquen debajo de la mesa. Indícales que no miren a los delincuentes, ni salgan de ahí. Quedate ahí porque te mato, Nahuel. Pero es peor abajo de la mesa. Nahuel, ¿qué te dije? No lo mires al señor. No es que es un ladrón. Pero juegan, los chicos además después juegan al policía y al ladrón. ¿Vieron que toman ejemplo de eso? Actúa rápido. Cuando escuches un balazo, pum, ponele. No salgas corriendo. ¿Y qué hace? Porque tirate al piso. Sí, sobre todo si se lo dieron a usted el balazo. No, no, no. Antes que se lo den, tírese al piso. Que es el lugar más seguro. Porque si usted sale corriendo por ahí, lo vienen en la espalda. Claro. ¡Qué momento, no! Todo el mundo quietito. ¿Otra vez volvió? ¿Otra vez? Recién nos asaltaron. Si ya no tenemos plata. Ah, había entrado acá a fanar. Sí. Esto, hasta el martes. Puede ser. Son nuevos. No más esta rosa rosa. No. Que me asalten una vez, vaya y pase. Pero dos veces el mismo día. Sí, es así, señor. Jugamos con línea de tres acá. Bueno, luego del asalto. Esto me interesa mucho. Sí. Me interesa. Una vez que los delincuentes se hayan retirado. Sí, sí, sí. Afrojan los nervios. Seguro que se fueron. Sí, se fueron, sí. ¿Todo? Bueno, sí. Pues siempre hay uno retrasado. Ay, perdón, perdón. Y sale. Con la bolsa. Llevándose un jamón. Dice. Llama al COS, al número, al 911. Ah, emergencia. Sí, ahora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, nos asaltaron. Sí, muy bien. Llama al mozo, mejor. ¿Por qué al mozo? Sí, sí. ¿Vos? No, bueno, no. Si todos llaman a 911, se va a repetir un mismo pedido. Usted no es del... Sí, ya nos llamaron como 20. Sí, bueno, claro. Bueno, pero ¿y por qué no viene? ¿Y ahora qué van a venir? Sí, igual van para tomar... La sopa. Bueno. Van a tomar... Van los peritos. ¿Qué toman? Van los peritos a hacer el perital. Pedritos. Viene el perito balístico, que es el... Acá el señor. Sí, usted siempre. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, que me resulta conocido. Soy el perito balístico, ¿eh? Sí. Que por favor, mira las trayectorias de las balas. ¿Hubo alguna bala hoy? Sí, mire, está aquí en el pan. Bueno, deme, la voy a poner en una bolsa de nylon y me la voy a llevar. Sí, esto va directamente a la Fiscalía, ¿verdad? Sí, sí, esto va a Fiscalía de la Plata o en Senada. Muy bien. Pese a que estamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero es un procedimiento... ¿Esto que hay acá en la sopa es una bala o solo son así los fideos? No. A veces la pasta no se cuece bien. Ah, me parecía. Listo, concluida mi labor. Gracias, ¿eh? Hasta el martes. Chao, adiós. Dice... Dale toda la información que tengas a la policía. Por ejemplo, los apodos que utilizaban los delincuentes para... Claro. ...comunicarse. Ay, sí, se decían Pirulo. Había uno que le decían Pirulo. Ahora vamos tomando nota. Pirulo. Pirulo, alias Pirulo, nótelo. Sí. ¿Masculino? Pirulo es masculino. Masculino. Sí. Pirule, le dicen ahora. No corresponde, Pirulo. Dice, su estatura. ¿Cómo era de estatura? Así, más o menos. Ah, ¿era bajito? Sí. Pirulito. Pirulín. Con textura. Gordo, flaco. Había uno más o menos como usted, de alto. Morrudo, entonces. Sí. Y así, con anteojos, pelo enrulado. Bueno, muy bien. Una campera igual a esa. Bien, me tengo que ir. Tengo otros peritajes. Chao. Chao, Pirulo. Bueno, menos mal que estamos protegidos por la ley, ¿no? Sí, menos mal. La verdad que me siento más tranquilo. Y yo soy el que, el buen es que opina de todo, el bueno, el bueno de toda esta situación. ¿Cómo el bueno? ¿Cómo el bueno? El bueno y el dueño y el todo. ¿Cómo si es el dueño va a ser el bueno? Sí, soy el bueno. Dice, también, si usaban algo, hay que batirle a la cana, si los chorros se comunicaban con algún aparato. O si hablaban directamente así. Y lo vimos hablar directamente. Claro. Porque estaban todos ahí presentes. Claro, con la máscara de Carlito Balá. Sí. Estaban. Sí. Estaban con un celular. A mí, sí. Y usé también redes sociales, Twitter. Bueno, a mí... ¿Pero qué importa eso? Si usaba Twitter... Escúcheme, comisario. A mí, el mío, el que me atendió a mí. Sí. El que me asaltó a mí. Sí. Me comió la cheesecake. Bueno, pero eso no cuenta. Yo había pedido una cheesecake que siempre pido acá. Eso no cuenta. Y me la comió. Bueno, eso no cuenta. ¿Cómo no cuenta? No cuenta. No cuenta, señor, porque no podemos estar en esos detalles. Estamos hablando de bienes. La cheesecake, yo le hago un descuento, no se preocupe, no se la voy a cobrar. No le cuento, no te la voy a pagar. ¿Con qué querés que te la pague? ¿Le voy a hacer un descuento de un 15%? ¿Cuánto vale una cheesecake? Y 150 pesos. Es un robo. No, es una cheesecake, señor. No, no, ya... Me llamaron. No, no, ya... No, no, ya... No, ya... No, ya... No, ya...